Vemos un Lule que con mucho esfuerzo lleva una gestión adelante y eso es porque tiene un intendente que quiere, que se preocupa y se ocupa de los problemas de Lule para que podamos en este barrio 20 de junio poder dejar inauguradas estas obras. Tienen que ver con mejorar urbanísticamente, ya que estamos inaugurando alumbrado público con la última tecnología, tecnología LED, venimos inaugurando pavimento y la verdad que mientras caminaban salían los vecinos de la casa a agradecerle al intendente, agradecerle al gobierno de la provincia porque que en momentos difíciles podamos hacer obra para que nuestra gente viva mejor para que los luleños estén mucho mejor, mejor en la calidad de vida la verdad que esto a nosotros como funcionarios nos hace sentir muy bien. Esto era totalmente una oscuridad, era una calle de tierra vemos que tenemos iluminación en el barrio y también sobre la ruta o sea que esto ha cambiado totalmente, gracias al gobierno de la provincia gracias a nuestro gobernador Ovaldo Caldo cada pedido que nosotros tenemos nunca dijo que no y vamos a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad como decía el gobernador, dándole la mejor calidad de vida a la gente tenemos los dos hombres más importantes de la política arriba como es Ovaldo y como es Juan yo creo que son las personas inteligentes que siempre han manejado los destinos de nuestra provincia dándole solución a la gente. Como gobierno de la provincia, no solo a inaugurar, no solo a habilitar sino a reasumir nuestro compromiso por seguir trabajando junto con el intendente por lule queremos un lule mejor, queremos que la gente tenga más calidad de vida queremos una provincia de Tucumán mejor y una Argentina mejor y eso lo vamos a hacer entre todos.